Hola, soy Ester de los colores del scrap. Hoy os voy a enseñar unos troqueles que me han mandado la tienda In Love Art Shop. Son unos troqueles, son muy poquitas cositas, pero os quiero enseñar los troqueles que me han mandado y luego os enseñaré las cositas que he hecho con ellos. Os dejaré abajo en la cajita de información linkeado el enlace a la página de esta tienda que tiene troqueles muy chulos y ahora está trayendo papeles tanto en tamaño de 12 pulgadas como en tamaño de 6 pulgadas, de 30x30 y de 15x15. Hay papeles muy chulos, echar un vistacito porque además están muy bien de precio y también os dejaré el código descuento por si queréis comprar a través de mi código. Bueno, os voy a enseñar lo que me han mandado y luego os enseño lo que he hecho con ellos. Mirad, a ver, ellos me han mandado, bueno la verdad que lo he cogido yo, ¿vale? Pero han sido estas cositas, cuatro cositas, mirad, esto de aquí, voy a poner esto por aquí. Esto es para hacer una tarjeta 3D, ¿vale? Es la plantilla para hacerla, costa de estos dos troqueles, ¿vale? Este de aquí que ya viene con la forma para poder hacer, este es como, este digamos que es como el soporte para luego que salga la parte que se levanta. Y esto que yo lo he utilizado a modo de poner fotos. Espera, voy a quitar estas pulseras porque creo que van a hacer ruido y va a molestar. Espera, esta y esta que tienen colgantitos. Entonces, hace unas tarjetas muy pequeñas. Lo que pasa es que yo lo he utilizado de una manera distinta a como viene la fotografía en la página. Porque realmente esto es para hacer una tarjeta muy chiquitita. Esto tiene una medida de 6 centímetros por 14 centímetros, lo que es el soporte. Esto luego se pliega y se queda más chiquinín. Y yo de estas, por ejemplo, he hecho, he recortado dos, he troquelado dos y las he unido, ¿vale? Estos son de 8 pulgadas por 6 pulgadas. La verdad, he de deciros que al principio me ha costado un poquito entender cómo iba el funcionamiento. Luego ya me ha salido, ¿vale? Esta de aquí, mirad, he hecho esta, ¿vale? Con restos de papel que tenía en casa y distintos tags y algunas cositas. He hecho esta, ¿vale? Esta es más grande de lo que son los troqueles, pero yo la he hecho simplemente para que se me abra así, ¿veis? Entonces, aquí podemos poner cuatro fotografías chiquititas, ¿vale? La tarjeta está pues un poquito entintada, ¿veis? Abre y cierra perfectamente, ¿vale? Está por aquí, por aquí y luego se abre. Pero realmente es que esto se puede utilizar en una tarjeta, la que viene en la fotografía es una tarjeta así pequeñita, pero a mí me gustan las tarjetas así un poquito más grandes, no tan pequeñas, ¿vale? Bueno, este por aquí. Os voy a enseñar otro que he utilizado justamente en esta tarjeta también, que es esta plaquita de embossing, ¿vale? Estas de las que viene con letras, que estas me encantan para ponerlas en los álbums. La verdad es que embosa muy bien. Además, mirad, la he puesto aquí, ¿vale? No sé si se verá bien. Queda, la verdad, que muy, muy bonita. Y esta, la verdad, que no son muy grandes, porque luego estas las puedes poner en cualquier trocito de papel y luego pegarlo directamente sobre el papel que vayamos a poner en el álbum. Estas son de 15 centímetros, ¿vale? Y de ancho son de 3, ¿vale? Es que a mí estas carpetas me gustan. Tengo varias y la verdad que las utilizo muchísimo, porque no tienes que... Las puedes poner en cualquier parte del proyecto y no tienes que hacerlo en todo. Entonces, así me parece que queda algo muy bonito. Vale, pues esto es... Estas dos cosas las he utilizado con estas. Vale. Siguiente. Me pedí también este troquet que hace bolsillos. Es un bolsillo muy chiquitín. Pero a mí me gusta mucho porque... Mirad. Bueno. Voy a sacar que tiene la florecita. La florecita, la verdad, que no la he utilizado. Este se supone que es el... El bolsillo, ¿vale? Os voy a decir con lo que mide lo que es el bolsillo suelto, ¿vale? Porque el bolsillo son 5... 5 centímetros y medio, porque esto se pliega y esta es lo que se supone que es la tapa, ¿vale? Y de ancho se nos quedaría un bolsillo de 7 centímetros y medio. Este de aquí, ¿vale? Este lo que nos hace también es un bolsillo con un poquito de pespunte, que queda muy bonito y este es la tarjeta que viene metida dentro del sobre, ¿vale? Que la tarjeta es de 7 centímetros por 4 centímetros y medio. Un poquito más pequeña que el sobre para que entre y salga perfectamente. Las florecitas, pues, o para decorar o incluso para hacer cierre perfectamente. Y luego, pues, aquí tienen sus pestañitas para poder unirlo. Y este, la verdad, que queda muy bonito. Mirad, con este he hecho esta tarjetita de boda, que es así, está como en relieve, ¿veis? A ver, ahí que la veáis bien. Entonces, esta, mi idea era, aquí se pueda colocar una fotografía y luego el sobrecito va aquí. Va aquí el sobre con su tarjeta para alguna dedicatoria. Eso queda muy mono. La tarjetita se mete y se cierra muy bien. Yo en este caso no he cerrado nada, pero aquí se podría poner un imán, se puede poner a lo mejor aquí un... Un... Ay, lo diré. Pues un trocito de papel y aquí otro y atarlo con una cuerdecita. Pero vamos, que así queda monísimo. Entonces, con ese he hecho esta. ¿Vale? Esta con este. Ahí. Y os digo que las florecitas no has utilizado, pero vamos, se pueden utilizar sin problema. Y luego el último es este de aquí. Que estos son un... Libélulas. Salen libélulas y una mariposita. Este lo he... Como lo he tenido que abrir para troquelar. Mirad. Viene esta mariposita que es mariposa, polilla, así. ¿Vale? Esta de aquí. Esta tiene un tamaño de 7 centímetros y medio y por la parte más ancha de 3 centímetros. ¿Vale? La verdad que está muy bien. Troquelan fenomenal. Eso sí. ¿Vale? Y luego está la libélula esta de aquí. Que va... Ya tiene... Está puesta sobre un... Una ramita. ¿Vale? Que esta nos mide de largo 12 centímetros y de alto unos 5 centímetros. ¿Vale? Ahí está el juego en este. Y luego tenemos la otra libélula con otra ramita. Esta de alto son 8 centímetros y por la parte más ancha 9 centímetros. La verdad que están muy, 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 muy bien. Estos se pueden poner en un solo color, se pueden hacer en blanco y pintar lo que es la... Las florecitas, las mariposas. Vamos, que son bastante versátiles. Yo en este caso, para que vieseis como queda, he troquelado esta de aquí. Esta. ¿Vale? Que mirad que bien troquela todo lo que son todos los puntitos. ¿Vale? Y he hecho pues esta. Simplemente para que la vieseis. ¿Vale? Mirad. Y ya os digo que queda súper, súper bien. Y troquela muy bien. Aunque veáis que tenga muchos agujeritos que muchas veces todas estas cosas nos tiran para atrás. Entonces, estas son las cositas que me han mandado de la tienda. Me gusta mucho sobre todo el sobrecito. Me gusta todo, pero el sobrecito y lo que es la plaquita esta de Moshi me ha encantado. ¿Vale? Entonces nada, lo dicho. Os dejo abajo linkeado los enlaces directos a los productos. ¿Vale? Y luego también el código de descuento. Echar un vistacito porque ya os digo que yo he vuelto a entrar y hay unos papeles además súper, súper bonitos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nada, nos vemos muy prontito en un próximo vídeo. Adiós.